Bueno, pues estamos nosotros hoy con el compañero Isidro Cedrés en este apartado donde pretendemos acercarles a la realidad de nuestra tierra y por supuesto, como no, todo eso que nos citaba con respecto, por ejemplo, a la asistencia en la Orotaba. Creo que fue en la biblioteca, ¿fue o en...? Sí, en la biblioteca pública. Qué decirte, la biblioteca estaba abierta, estaba funcionando y por lo tanto había gente en la biblioteca y en las bibliotecas hay que andar con silencio. No se puede meter bulle. Y el pajar tiene en este caso, creo que es la edición 28, o sea, lleva años ya publicando y la verdad es que ellos mismos se sorprendieron, sorprendieron ellos, se sorprendió el alcalde mismo también que estaba, Linares, de que hubiera tantísima gente en esta jornada. No esperaban más de 8, 10, 15 personas y por lo tanto, tal como entras en la biblioteca, la primera sala a la derecha, sin megafonía, como es obvio, y bueno, ellos mismos dieron un par de buenas excusas. Una de ellas es que uno de los textos que iban a aparecer en la revista y por un despiste de alguien no sucedió, es que este hombre, Stanislav González, había preparado un artículo, le pidieron perdón, estaba ahí, y que nada, en la próxima obviamente aparecerá y con todos los honores del mundo. Y la otra es que de haberlo sabido, obviamente hubiesen elegido un lugar más amplio, y nada mejor que el salón de actos del ayuntamiento con megafonía y demás, porque había gente, o sea, nosotros, Amílcar y yo llegamos tempranísimo, nos sentamos, en la primera fila estaban reservados, en la segunda fila nos sentamos, Juanma llegó con su esposa un poco más tarde y estaba fuera en la puerta, y no los oía, se tuvo que ir porque no se enteraba de nada, pero bueno, no es una crítica, es todo lo contrario, o sea, la cantidad de gente que apareció la escogió por sorpresa y, bueno, es algo para aprender. La revista, bien, he estado mirando, y bueno, como se denomina, estaba en la presentación, la hace don Miguel Ángel Clavijo Redondo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, el director de la revista, que es Rafael Gómez León, El Pajar, Cuaderno de Etnografía Canaria, don Francisco Linares García, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Villa, fueron las personas que estaban a cargo de esto, y como es de etnografía canaria, pues será un viaje básicamente por el archipiélago, guía visora, caminos de mal país, arafo, vías de comunicación, asientos de vijache, pescadoras, marchantas y barqueras, charca de Ascani, una de las grandes presas españolas más antiguas, de Nicolás González Lemos, las capas populares y campesinos en los viajeros del siglo XIX, la venta de la loza de Tenerife, bla, 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 casas y máquinas y pozos en Gran Canaria, pozos de la nieve, pero yendo al último, en la página 285, Diablo e infiernos cubanos, mitos y tradiciones devenidas desde Canarias y aplatanadas en Cuba, mezclas de magia y religión, España, Canarias, esclavos africanos por los campos de la isla. Mucha influencia ahí. Resulta que leyendo a Estanislao, que es un libro que recomiendo, Historia y Tradiciones de ICODE, de Estanislao González González, de hecho, creo que hoy en día dirige la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de ICODE, es un tocho de libro gordo, como uno de, bueno, pueden meter casi los dos quijotes dentro de este, pero es ameno porque va dando saltos de tema en tema, yo no es un libro que lees de un tirón porque, como digo, los temas son varios y demás, aquí, por ejemplo, tenemos etnografía y folclore, historia cívico-militar, historia religiosa, artística y social, y va cambiando, de hecho, sobre folclore, en el caso del Tajaraste, que es mi gran pasión, he leído un montón de cosas, un montón de letras antiguas que desconocía, también aparecen aquí, otras que ya en su momento... Eso es una crítica constructiva que estamos haciendo, muchos de los que nos dedicamos a esto, y es precisamente el hecho de que las coplas antiguas se han dejado a un lado, y es curioso porque tú ves los temas musicales canarios con las coplas de siempre, pero son muy repetitivas, hay mucha gente que tiene coplas de antaño, que se usaban en las folías, las malagueñas, en polcas que no eran tan cochinas como estas ahora, y que eran muy, 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 y se dejaron de decir, y que es una pena... Eran más pícaras, te lo decían, pero no usaban las palabras directamente, usaban la picardía, sí, señor. Mira, un evento de folclore basado en el folclore antiguo, en las líneas antiguas del folclore, era el evento que se presentó en varias ocasiones, y que yo tuve el placer de presentar en el Hotel Alhambra, un encuentro de folías inéditas con nuestro amigo Pedro Izquierdo, Sí, señor, y con Cecilio de Juana, Cecilio de Juana y sus letras. Efectivamente, Cecilio de Juana y Pedro Izquierdo y un servidor, incluso hay una ocasión, la última ocasión, la última edición, que Pedro me dijo, y dice, sí, porque las folías eran inéditas, la gente escribía folías o las tenía, y no habían salido al mercado, por así decirlo, y se las pasaban a Pedro, y Pedro pues las iba repartiendo entre las varias voces que estaban cantando, y había varios excelentes cantadores, como entre otros Gustavo, y compañía, ¿no? Y bueno, un día me dice, Isidro, si cantamos todo lo que tengo aquí, no salimos del hotel hasta las dos de la mañana. Y le digo, pues, ¿qué piensas hacer? Dice, no, la vas a hacer tú. Dice, tú que eres el que habla, dice, recítame la folía. Digo, yo no he cantado una folía en mi puñetera vida, tío. Digo, yo en casa soy el que dice, y epa, cantantes son, cantadores son todos, es mi familia. Pues me dice, pero mira, hablas bien, dice, las vas recitando, yo te acompaño con el timbre y demás, y sacamos unas cuantas folías que de lo contrario se hubiesen quedado. Te confieso que las dos, tres primeras estaba totalmente perdido, pero le fui cogiendo el tranquillo, y hasta con las últimas disfruté, y creo que el público también, y fue otra manera. Y la pena es que folías como esas no se van a oír más, a no ser que algo como el estilo lo haga, ¿no? Ritos y curaciones populares de ánimas arrimadas. Aquí tenemos la persecución de la iglesia, de la Inquisición, juicios y encarcelamiento, gente que tiene que huir de aquí, de gente que eso, que iba de curandero por las tierras, te hablan de cómo había unos tíos que se tiraban al suelo, hacían un agujero, metían en la cabeza, como cuando te vas a ver al alficio y metes la cabeza en el hueco aquel mientras te está dando una paliza en la espalda. Sí, sí, sí. Pues resulta que eso, si te remontas a los tiempos, es lo que hacían los animeros juanches cuando querían comunicarse con el inframundo, con lo que hay bajo la tierra, era hablar a través de un hueco, hay rocas con huecos, que, que, donde, bueno, los llaman bucios también. Sí, los bucios. Y resulta que, hablando con Gustavo Sánchez Romero, el hombre que sacó ese excelente libro, Pirámides Juanches de Canarias, que lo tuvimos ahí dando voz durante un tiempo en el, en el programa de radio, recuerdo, el año pasado. Sí, cierto, cierto. Pues me tomé una cervecita con él no hace mucho, acompañado también de José Manuel Espinel Cejas, últimamente tengo unas compañías adorables con las que he tratado un rato, y, bueno, hablando de las pirámides, pues que alguien dice Isidro, pero las pirámides esas son de la época huanchi, no son de la época huanchi. Digo, mira, Gustavo es biólogo. Mi hijo Benza es biólogo. Y a mí lo que me convenció es, una piedra no tiene forma de ser datada, porque no es un objeto vivo. Sí. Y no le puedes sacar un estudio genético y una edad. El carbón agador, sí. Lo que hay sobre las piedras, y no en el sur, porque es un clima seco, pero sí en el norte, que es bastante húmedo, son los líquenes y los musgos. Sí, sí. Bueno, hay grupos de líquenes en las pirámides de Ycote que se remontan a más de 600 años de edad, por lo tanto son prehispánicas, y eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Sí, sí, sí. Por lo tanto, él se centra sobre todo en esas y en La Palma. Y bueno, estábamos hablando porque él fue el que me mandó el mensaje de que este jueves, que no podré, no podré una, porque estoy con Tairi tirando palos, y dos, porque luego tengo este encuentro con unos amigos a los que le llevo dando largas demasiado tiempo. Pero para quien interese, el jueves 25 a las 7 de la tarde, en Agapea, en Santa Cruz, la nueva versión de la Guía Mágica de Canarias, de José Gregorio González, editada por Lucian Naga. Y resulta que todas ellas están perfectamente de acuerdo, o sea, están sincronizados. Y todo esto es para decirte que yo hace años, a una señora mayor cubana que conocí, y entramos en conversación sobre los isleños y nuestra influencia. Justina, Justina. Y nuestra influencia y demás. Recuerdo que dice, sí, en Cuba se practica magia, dice, y de la misma forma que le cortan el cogote a un pollo y reparten la sangre para acá y para allá. Dice, eso no tiene nada que ver con lo que llamamos la magia blanca. Dice, eso es magia africana. Dice, pero es que Canarias es África también para nosotros y por lo tanto vamos a separarla. Dice, el santiguado, el mal del buche, hay un montón del aire. Dice, hay un montón de rezados y un montón de aspectos que se consideran así como rituales mágicos y demás. Dice, que recibimos de las islas canarias, de los emigrantes canarios. Después está la parte del África Negra que viene por otro lado. Dice, pero que no tiene nada que ver el uno con el otro. Y mira, si queremos conocer un poquito mejor las creencias de nuestro pueblo, aquí hay otra herramienta para hacerlo, ¿sabes? Sí. Guaño, achamán, te lanzabas al vacío y la razón era simplemente la misma que el palmero o palmera que ya se sentía mayor y que ya se sentía como que no daba. Y el vacáguare, que no significa quiero morir, significa quiero volver con la madre. Sí, sí. O sea, entrar en ella. Sí. Aportar lo que mi cuerpo tiene cuando se deshaga como alimento para la madre. O sea, si hablamos de una forma cósmica, es como decir, cuando me muera, mi energía se mezclará con la que hay en el universo. Es otra forma de entenderlo. ¿Me entiendes? Sí. Y bueno, pues aquí hay... La gracia es eso, que tengo uno, dos, tres libros y la presentación de un cuarto que llega esta semana. Sí. Y en común tienen todos un asunto, y es esas creencias míticas, religiosas, de un pueblo, el nuestro, que tienen que ver pues con el animismo. Sí. Es como se llama este tipo de historia, donde la religión está basada en las creencias hacia lo que podemos ver, que es la naturaleza, lo que es el sol, la luna, la madre tierra. De hecho, si tuviéramos a la diosa tierra como divinidad principal, igual nos encantaba otro gallo, ¿sabes? Cierto. Bueno, en cualquier caso, ese tipo de cuestiones lo único que hace es engrandecer a un pueblo. Es decir, el pueblo que escriba, que lea, que prodigue en el estudio, en la investigación de sus señas, de identidad a lo largo de su historia, estará sembrando para recoger en el futuro. Aquel pueblo que lo que hace es ver lo que hacen otros, crear a entes y a ciudadanos que no sientan lo propio, al final lo que van a... Es un pueblo paria, un pueblo sin... Ese es el pueblo nuestro, por lo menos en eso nos estamos convirtiendo. Sí, no, no, lamentablemente, y siempre somos los raros los que pensamos de esta manera, pero creo yo, creo yo, yo quiero ser positivo, Isidro, porque los chicos... No, ya, ya, tienes que ser lo contrario, te lías la manta a la cabeza y te sientas en un rincón y te dejas morir de tristeza, y eso tampoco es plan, ¿no? No, 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 y que los chicos... Pero mira, lees El Pajar... Sí. Y te entra un amagua... Sí. Lees a Estanislado y te entra un amagua porque, como bien decía incluso Linares, se muere un cestero y ya no hay más cestero. Sí. Ya no viene nadie detrás. Casi todo lo que puedes leer aquí es la forma de vida de Érase una vez nuestra población. Sí, ese es el problema. Y Érase una vez a lo mejor era hasta hace 40, 50 años. Ese es el problema. Que se viva la cultura popular... Pero que no hay reposición, no hay continuidad. Que se viva la cultura popular canaria como si fuera un cuento o una leyenda. Efectivamente. Y están vivitos y coleando, oiga. Escuchen. Y a lo mejor un día van y lo meten en los colegios cuando ya simplemente se den cuenta de que ya pertenece al pasado, ya son historias que contar, pero nada que continuar, ¿no? Y por lo tanto, a seguir peleando. Sí, no, no queda otra, no queda otra. De hecho, incluso, mira, estos días que yo tenía ocasión de tener, bueno, eso, de que tengo tiempo, me pongo yo a amargucear en las grabaciones que tengo y empiezo a encontrar a gente de atrás en el tiempo, gente que ya no está físicamente, que hace decenas de años que no está, pero estuvo con nosotros. Y te pones a hablar con artesanos, con gente que dejaron esa impronta y tú dices, qué pena. El otro día me encontré con José Manuel El Chamizo que me dijo, Isidro, cuando ahora tenga el corte de nuevo, te aviso, para que vengas a grabar el corte, como hice ya la otra vez, un vídeo precioso que hicimos, pues vamos a repetirlo de nuevo, ese corte del castañero, de los chupones y demás, para después hacer lo que es en sí, las varas, para después hacer la cestería, ¿no? y que tiene proyectos de cara al futuro muy interesantes donde da un paso hacia adelante, ¿no? Y tú dices, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Mientras uno pueda en esto de los medios, lo seguirá intentando. Alguien me dijo, mire, es que usted, hay veces que en el programa no pone ni un tema de folclore. Yo le digo, mire, sí, lo verdad, lo reconozco. Hay veces que no pongo un tema de folclore, pero ¿sabe usted por qué? Porque lo que trato es tan interesante que con todos mis respetos la música puedo pasarla a otro instante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que a la gente le intenta tocar el corazón más que el oído y que lo que se pretende no es un jalón de oreja, es encariñar a la gente. Lo que tú decías con el palo. Si a la gente se le llega primero con ese dulzor y esa... Sí, sí, no, se le atrae con la batuta, como digo yo, y el palo es la batuta y luego dirige la orquesta cuando ya la tienes montada. Exacto. Isidro, tienes la costumbre y a mí me gusta, todo hay que decirlo, de llamarme amusnao cada vez que nos saludamos. Sí. Mucha gente sigue desconociendo la palabra. Bueno, pues el amusnao en una cultura como la nuestra en el pasado que no escribía era la memoria viva del pasado en forma de una persona mayor. Eso fue hasta antes de ayer. Mi abuelo era un amusnao. Sí. Y seguro que tu abuela también y la de mi mujer también, porque cuando éramos pequeños las conversaciones cuando a la oscurecía después de cenar, cuando encendían la vela, el carburo, más tarde el camping gas, todo empezaba de la misma forma. Érase una vez y te quedabas con los ojos ahí hasta que te quedabas frito y te llevaban a acostar porque te quedabas dormido oyendo, historia. Yo uso el palo como instrumento. Si con el palo les atraigo, les estoy mostrando algo de nuestra cultura y les estoy enseñando algo sobre ser civilizado. O sea, tienes un palo en la mano, con un palo se puede hacer daño, pero no lo vas a hacer. Vas a controlar esos movimientos, no vas a castigar al oponente, todo lo contrario. Es igual que con la palabra. Es igual que con la palabra. Sí, y a partir de ahí, la mitad del tiempo que estamos juntos es el amusnao contando las preguntas. Ya vienen de semana en semana y ya te vienen con un listado de preguntas sobre el mundo aborigen y tal. Y bueno, mira, yo no soy experto en todo. Lo que sé, se lo respondo a él mismo y lo que no queda pospuesto para la siguiente semana, lo cual quiere decir que lo busco, me informo, tengo la bibliografía, tengo los diccionarios, me enriquezco yo mismo y luego se lo paso a ellos. Bueno, y si no... No puede haber una forma más feliz de... Y algunas veces le dejas hasta el libro, como dice el otro. Después, después tarde que te lo regues. Porque nuestra intención no es otra sino ser pues eso, sembradores de lo que es en sí la esencia de nuestra tierra. Yo le decía a Ángel en la grabación antes que lo cierto es que uno desde pequeñito tenía esa vocación de ponerle oído a lo que nos decía la gente mayor. Uno lo nace, yo creo que nace, no se hace, sino nace... Hombre, después está la inquietud y que tú te declines aceptes la invitación que te ha hecho el destino para ser uno de los que le pone ese oído a la gente mayor y después lo brodigues. Tengo la fortuna, me siento bien, vengo a trabajar porque estoy a 200 metros. Alguien me decía, siempre lo digo Isidro, nunca llegarás a nada, si te quedas ahí, nunca llegarás a nada. Y he llegado a una nada a 200 metros de mi casa siendo ya por fin por cierto funcionario municipal. Pero además de eso que es necesario para la vida misma, también por otro lado soy feliz con lo que hago, soy feliz hablando de la gente, sintiendo la gente y sembrando. Que alguien me dijo a mí, ¿y tú crees que eso germinará? Digo, pues mire, si de 100 una, con una me quedo y con una, pues que a su vez también lo intente porque lo que se trata en definitiva es que si queremos algún día tener una tierra, cuando se hable dentro de siglos hablar de Canarias como una tierra libre, una tierra propia, pues entonces ahí se hablará de todo lo cosechado, pero eso sí, antes de cosechado tuvo que haber sembrado, tuvo que haber sembrado. Y nosotros tenemos a toda esa gente que vino antes que nosotros, nosotros no escribimos tanto, no podemos prodigarnos, pero un medio de comunicación llega a muchos sitios y hace posible que los demás se interesen por ello. Y las palabras no se las lleva el viento. No, 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 bueno, no se las lleva el viento hasta tal punto que siguen estando atrapadas en las grabaciones que un servidor tiene hace de, 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 Dios mío, No, y al margen de eso, mira, yo he llegado a la conclusión y eso no me lo enseñó nadie, he llegado a la conclusión que ese almacenaje de conocimientos que vas adquiriendo a lo largo de una vida simplemente sería penoso, sería triste que te lo llevaras contigo, que no sirviera para nada, o sea, tienes el derecho y la obligación absoluta de traspasarlo, que consigues dejar la semilla y demás, bueno, pues la sonrisa se te queda dibujada, pero al margen de eso, yo he llegado también a la conclusión de que la principal razón es que tu conciencia te sonría por el trabajo que estás haciendo, sentirte satisfecho contigo mismo. Y lo de no vas a llegar a nada, pues mira, yo estuve 43 años con un micrófono en la mano en una guagua y muchísima gente que agarró el turismo como una forma de caminar hacia otros lares, estuvo de guía tres, cuatro años, lo que sea, luego se metió en una agencia, luego montó una empresa para acá y para allá y cada cual buscándose el camino que le gustara. Yo recuerdo que después de 20 años sin ver a alguien que estuvo un par de años en una guagua con un micrófono nunca tampoco destacó demasiado, no era de los que iban a tener una vida ahí porque simplemente no servían para ello, pero 20 años más tarde me lo veo con un maletín, con su traje y una corbata, era de comercial de no sé qué empresa y probablemente cobrara más dinero que yo a fin de mes, pero todavía eres guía y me le quedo mirando y digo, ¿cómo que todavía? Digo, es mi profesión, es lo que yo elegí para ganarme la vida, digo, y yo trabajo para vivir, no vivo para mi trabajo, digo, en tu caso, digo, de tu familia, ¿qué hay? Digo, que también hace tiempo que no los veo y le metí la puñalada porque me lo habían contado, mujer y dos chiquillos divorciados y los estaba criando otros porque él se dedicó tanto a su trabajo, a su ambición de mejorar económicamente que no tuvo tiempo para dedicarle a su propia familia. Sí, claro. Isidro, yo hice un montón de congresos, de grandes empresas y si el congreso era aquí en el Puerto de la Cruz, en el Semirami, en el Botánico, o lo que sea, oiga, yo iba y a un congreso bien hecho le puedes ganar un mes en una semana, pero si el congreso era como ya empezó todo a tirar para abajo, para el sur, no, mira, en Playa de las Américas y tal, tranquilo, yo te busco un profesional que te lo haga. No, no, pero digo, yo no paso una noche fuera de mi casa, regla número uno de como padre y como esposo y nunca la incumplí, o sea que tienes que tener claro, tienes que tener muy claro qué es lo que estás dispuesto a hacer para mantener a tu familia y no solamente mantenerla económicamente, mantenerla unida como familia, siguiendo, siendo el patriarca, por así decirlo, y mucha gente se ha dejado eso por el camino con esa ambición de llegar más arriba y lo de más arriba es que cuando te retires tienes 500 o 1000 euros más de lo que te hacen falta para vivir, pues chicos, tú mismo. Bueno, pues con eso nos quedamos en el día de hoy, Isidro, se nos termina el tiempo, pero no hay duda de que estamos hablando de una realidad que afortunadamente tiene representación en mucha gente joven y que ojalá... De nuestra realidad, de nuestra realidad, que no conocemos nada mejor que nuestra realidad y por lo tanto podemos hablar de ella. Sí, es como aquel de una vez que me dijo a mí, yo no sé cómo ustedes no están hablando de este tema, me dijo una vez uno en la mañana, no era en horario de tarde sino de mañana, porque esto es lo que, el trending topic, esto es lo que se está hablando, se está hablando de si Pedro Sánchez que se está hablando de esto, de lo otro, ya se encarga el resto de hacerlo. No se preocupe que habrá momentos para que la gente hable de todo ello y usted siga nuestra sintonía que seguro que los compañeros porque lo llevan en su parrilla de programación, lleva toda la actualidad política, social y demás, bueno, pero nosotros no, 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 si no lo quiere, mire, pues hay muchas ofertas en la tarde de música, de aciertos. Sí, somos un sencillo apartado dentro de un programa que se difunde todo el día, o sea que no, no estamos acaparando el espacio de nadie, es todo lo contrario. Mira, yo estos días me he acordado de una persona que se llama Pedro Fuentes López, no sé si tú llegaste a conocer a don Pedro Fuentes, don Pedro Fuentes era, bueno, pues Pedro Fuentes es compañero nuestro, él estaba en este caso en lo que es en sí, a ver si lo puedo poner, igual no sé, está medio ahí que trabajo que no se pone. bueno, pues unas palabras que él tenía, él era el responsable de la coral polifónica Villa de los Ralejos, fue incluso a Madrid, le ganó allá, ganó un premio en el María Guerrero, creo que se llama, ¿no? Ese tan prestigioso teatro allá, y él tenía, él me dio clase de lengua y de literatura y de latín, también me llegó a dar, pero qué pena que no me deja pasarlo, no sé, pues no sé por qué, a ver si copiar y porque es que es curioso para que lo que dice él sobre la, si parece ser que ahora si me lo deja, deja ver, la música, ¿no? Hablando acerca de la música y alguien me decía a mí, claro, que usted le pone mucha atención al tema de la música y hay otras cosas, le digo, sí, no digo que no, no, están las modalidades deportivas, muchas cuestiones, pero claro, eso era a tenor de lo que nos decía de, de por ejemplo, de Jesús Agomar cuando nosotros el otro día estábamos felicitando por todos sus, digamos, éxitos, ¿no? Y, pues, pues bueno, no, no, no se deja poner, bueno, pues una pena porque queríamos ponérselo nosotros para que ustedes escucharan las palabras de, 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 a ver, a ver si es este, a ver si dice esto, a ver. No, no, esto no es. Bueno, bueno, una propuesta, tienes una semana para que cuando empiece la próxima entrega el próximo martes que empiece con sus palabras y a partir de ahí ya desarrollamos la tertulia. A ver si está por aquí. No, pues no, es otro Fuentes López, pensé que era yo esta, pero no, estaba equivocado. Pues nada, en cualquier caso. Son 33 años de archivos, Isidro, que tienes ahí. pero esto, esto lo hice en Estremis, lo hice en Estremis, lo que pasa que es curioso porque Pedro Fuentes López también es el nombre del compañero que José Manuel tiene para hablar acerca de la autoscuela y de las normas de tráfico y curiosamente yo pensé que era mi Pedro López Fuentes, pero bueno, que aquello que es Fuentes, Pedro Fuentes López, al contrario, por eso es que es el error, pero bueno, ya lo buscaremos por ahí y trataremos ese tema. Isidro, un abrazo bien fuerte y nada, a seguir adelante, ¿de acuerdo? Sí, señor, y bueno, lo de para atrás ni para coger impulso es una frase que estoy dejando de usar como bien te expliqué hace un rato, a no ser que no esté jugando al palo, claro está. Bueno, pues oiga, porque saben ustedes que dar un paso atrás como decía antes Isidro, no hay duda. Dar un paso atrás es negativo en la vida porque avanzar es el único camino, pero estamos hablando de que si tienes un palito en la mano y estás jugando al palo, pues mira, por ejemplo, mi palo favorito es la punta, esa intención de clavar el palo aunque ya no vienen afilados como los viejos banos, pero no hay nada mejor que tirar tres, cuatro palitos, vas dominando, de repente te recoges, das un paso atrás, el otro gana confianza y se lanza por ti, le pones la punta y se la come el solo, o ella sola. Muy bien, pues con eso nos quedamos, oiga, con ese pasito atrás para seguir para adelante, que no hay duda, Paso adelante, es un pasito, 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 oiga, no sabe de nada, hermano, un tremendo, igualmente, bueno, ajú, lañate. ¡Gracias!